de tensiones. Ok, si no hay más consultas, entonces comenzamos con estos ejercicios que preparé para hoy. El primero, estos, el que ven acá en la pantalla. ¿Están viendo mi pantalla, verdad? Sí, deberían. Sí, se ve. El denunciado dice, el elemento diferencial de la figura es sometido a los estados P y Q. Determinar las tensiones principales de los siguientes estados, P más Q, 2P menos Q sobre 3 y menos P más Q sobre 3. Este es un problema muy famoso, sale casi todos los semestres en alguno de los exámenes, siempre sale algo parecido a esto, donde les da un estado P y un estado Q y les pide distintas cosas para combinaciones, por ejemplo, para P más Q o para 2P menos Q 3. Les puede pedir distintas cosas, les puede pedir tensiones principales, les puede, no sé, pedir deformaciones, algo así. Pero casi siempre sale algo parecido a esto, donde pedimos combinaciones entre distintos estados. Y realmente no es difícil, solamente que hay que tener bien claros los conceptos y manejar algunas cosas que vamos a ver. Entonces, como para que vayan entendiendo bien, vamos a resolver este ejercicio primero solamente para el estado P y después solamente para el estado Q. Y vamos a hallar las tensiones principales para ambos estados. Y después nos vamos a concentrar en lo que nos pide el ejercicio, en las tensiones principales de esas distintas combinaciones. Acá tienen indicados los estados P y Q, donde el estado P en el, si queremos llamarle X al eje horizontal y al eje vertical. Entonces, en el eje X está sometida a una compresión de 300 kilogramos por centímetro cuadrado. En el eje Y a una tracción de 270 y también a unos esfuerzos cortantes de 50, que obviamente ustedes ya saben, por equilibrio deben ser iguales estas tensiones cortantes en los dos planos. Y según nuestra convención de signos que solemos tomar, ¿quién me puede decir si esta tensión cortante es positiva o es negativa? Positivo. Es positiva, ¿verdad? Porque tiende a hacerle girar en sentido horario a nuestro elemento diferencial. Entonces, todas las cortantes que intentan hacerle girar esto en sentido horario, hacen cortantes positivas, que serían esta 50 y este 50. Y las tensiones cortantes en los planos a 90 grados, obviamente por equilibrio son de signo opuesto, o sea que serían negativas estas dos tensiones cortantes. La convención de signos es importante que la mantengan. ¿Y por qué es importante que la mantengan? Y porque después en el giro, en el, perdón, en el círculo de Moore, vamos a hacer giros, vamos a girar nuestros elementos, vamos a hacer distintas cosas. Y si ustedes empiezan a cambiar esto, por ejemplo, si yo digo que ahora mi tensión cortante positiva va a ser esta, entonces lo que va a pasar es que cuando ustedes giren su círculo de Moore en sentido antihorario, el elemento va a estar girando en sentido contrario, y cosas que complican la resolución de los problemas. Por eso es que sugerimos que siempre mantengan esta convención de signos. Obviamente es una convención, como todas las convenciones, y se puede cambiar, solo que por conveniencia les recomendamos que mantengan esta convención. Es el estado P, también el estado Q, que tiene solamente tensiones cortantes. El estado Q no tiene ninguna tensión normal en el eje X, ni tampoco tensión normal en el eje Y. Tiene solamente tensiones cortantes. Pero bueno, vamos a resolver ahora el problema primero para el estado P y después para el estado Q, así como les había dicho. Entonces, ¿qué es lo primero que podemos calcular? Obviamente nosotros estas transformaciones, buscar las tensiones principales, lo vamos a hacer mediante el círculo de Moore. ¿Por qué mediante el círculo de Moore? Y porque es la forma más fácil de hacer esto. Hay otras ecuaciones analíticas para sacar esto, pero lo más fácil es encarar esto por el lado del círculo de Moore. Entonces, ¿cuáles son los elementos que a nosotros nos definen una circunferencia? Y son el centro y su radio, ¿verdad? Si nosotros sabemos dónde está ubicado el centro de un círculo y también conocemos su radio, entonces ya podemos ubicar cada punto sobre la circunferencia, saber dónde están sus máximos y mínimos y las distintas cosas. Entonces, vamos a intentar hallar eso. Vamos a intentar hallar el centro de nuestro círculo de Moore y vamos a intentar hallar el radio del círculo de Moore. Entonces, si nosotros nos vamos a nuestro plano Tau Sigma, que es el plano en el cual vamos a trazar el círculo de Moore, que vamos a poder ubicar estos dos puntos, ¿verdad? Vamos a poder ubicar, por ejemplo, las tensiones en el eje X. ¿Y qué tenemos en el eje X? En el eje X tenemos una compresión de 300, o sea, menos 300, y una cortante positiva de 50, ¿verdad? Entonces, acá en el eje Sigma nos podemos ir a menos 300, y a 50 positivo, y ubicar el punto que representa el plano X, o sea, que representa el eje X en nuestro elemento diferencial. Entonces, ya tenemos ubicado un primer punto. Y también podemos ubicar este segundo punto, el correspondiente al eje Y, ¿verdad? Que tiene una tensión normal de 270, y una tensión cortante de menos 50. Entonces, nos vamos hasta acá, hasta 270, y vamos a menos 50, y tenemos ubicado el punto correspondiente al eje Y en el elemento diferencial. Tenemos ubicados estos dos puntos. Ahora bien, nosotros sabemos que en el círculo de Moore todos los ángulos son el doble de lo que tenemos en el elemento diferencial, ¿verdad? Por ejemplo, un ángulo de 45 grados, y nosotros este elemento lo giramos 45 grados, entonces en el círculo de Moore se produce el doble, o sea, se produce un giro de 90 grados. Entonces, si acá en mi elemento el eje Y y el eje X están a 90 grados, son obviamente dos ejes perpendiculares, entonces en el círculo de Moore estos dos puntos tienen que estar a 180 grados entre sí, ¿verdad? ¿Y qué son dos puntos a 180 grados sobre una circunferencia? Son dos puntos diametralmente opuestos, ¿verdad? Porque si tenemos una circunferencia y tenemos un punto y tenemos otro punto, nosotros sabemos que el ángulo entre estos puntos es 180, entonces es obvio que estos deben ser dos puntos diametralmente opuestos, o sea, podemos trazar un diámetro del círculo que pasa por el centro del círculo y también pasa por los dos puntos que nosotros ubicamos. Y esa es la condición que nosotros vamos a utilizar para determinar el centro de nuestro círculo de Moore. ¿Cómo y sabiendo que la línea que une los dos puntos X e Y, esta línea que ustedes ven acá, que ya está trazada en el documento escaneado, es una línea que pasa por el centro del círculo? Entonces, ¿cómo vamos a determinar esa posición del centro? Y va a estar en el punto medio, ¿verdad? Porque tenemos el radio de un lado y del otro lado también tenemos el radio. O sea, que el centro del círculo está en el punto medio entre estos dos puntos X e Y que ya tenemos ubicados. Bueno, entonces podemos calcular esa distancia, ¿verdad? Es la distancia acá en el sentido horizontal y también la distancia en el sentido vertical. Y como siempre las tensiones cortantes en dos planos perpendiculares son iguales, o sea, siempre esta tensión es 50 y esta tensión es 50, entonces en el sentido vertical siempre el promedio va a dar cero, ¿verdad? Porque va a ser menos 50 más 50 sobre 2, va a ser cero. Entonces, siempre el centro del círculo está sobre el eje sigma. El centro del círculo nunca tiene una coordenada vertical, nunca tiene un valor de tau, siempre está sobre el eje sigma. Entonces, esa es una primera condición que ya podemos saber y que vamos a poder aplicar siempre. Ahora, la segunda condición, el punto medio en el sentido horizontal. Y tampoco es difícil hallar, ¿verdad? Es simplemente todo el total de esta distancia dividido 2. ¿Y cuánto vale el total de esta distancia? Y vale menos 300 en más 270, ¿verdad? Es el valor total de esta distancia. O sea, realmente si quieren saber la distancia, tendríamos que hacer un valor absoluto. Serían 300 más 270, el valor total de esta distancia. Y eso simplemente la dividimos en dos y ya vamos a tener la posición del centro. O otra opción es hacer lo que yo hice acá, es directamente determinar la distancia del origen de coordenadas al centro del círculo. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Y vamos a lograr simplemente metiendo las dos distancias con su signo. ¿Por qué? Y porque esta distancia acá, esta vale menos 300 y esta vale 270. Entonces, si nosotros hacemos menos 300 más 270, ¿qué nos va a dar esto? Esto nos va a dar la, o sea, la, qué tan grande, cuánta es la diferencia entre 300 y 270, ¿verdad? O cuánto más grande es esta distancia acá que la distancia del otro lado. Nos da la diferencia. Y si esa diferencia la dividimos en dos, ya vamos a tener un punto que está ubicado en el centro del círculo. Entonces, para obtener la distancia entre el origen de coordenadas y el centro de nuestro círculo, simplemente vamos a hacer sigma X más sigma Y sobre 2. Ya nos va a dar la posición, la distancia del origen de coordenadas al centro del círculo. Y esto también lo pueden aplicar de manera general. Siempre, siempre el centro, o sea, siempre la distancia del origen al centro del círculo va a ser la semisuma entre dos puntos diametralmente opuestos. Siempre que ustedes conozcan las tensiones en dos puntos que en el elemento diferencial están a 90 grados entre sí, van a poder hacer la semisuma entre esas dos tensiones y les va a dar la distancia del origen al centro de coordenadas. Lo cual solemos llamar OC. ¿Por qué OC? Y porque es la distancia del punto O al punto C. Y el subíndice sigma le pongo simplemente porque cuando después empecemos a trabajar con transformaciones de tensiones y transformaciones de formaciones en un mismo ejercicio, entonces ahí conviene diferenciar entre el OC del círculo de tensiones y el OC del círculo de formaciones que le solemos llamar OC épsilon. Simplemente por eso está ahí el subíndice sigma. En este caso, la distancia OC, la distancia del origen al centro del círculo, nos salió menos 15. ¿Y qué es menos 15? Y significa simplemente que está hacia el lado negativo, ¿verdad? Está hacia acá. Esta distancia es menos 15. Lo cual también, según nuestro gráfico, parecía lógico. Al trazar nuestro gráfico, el centro caía en un punto negativo, digamos. Por eso es importante cuando ustedes tracen su círculo de moro. Obviamente es difícil hacer perfectamente a escala a mano, pero sí pueden hacerlo bastante aproximado y van a tener una validación cualitativa, digamos, de sus resultados. Van a poder ver más o menos, bueno, este signo parece que está bien, este signo tiene sentido, y eso van a poder hacer cuando tracen más o menos a escala su círculo de moro. Bueno, ya obtuvimos entonces la distancia del origen al centro del círculo. Tenemos el primero de los dos elementos que necesitamos para describir totalmente nuestro círculo. Habíamos dicho que necesitamos el centro y el radio. Ya tenemos el centro y nos falta el radio. ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguna consulta? No. Ok. Bueno, entonces seguimos. ¿Cómo determinamos el radio? El siguiente elemento que nos falta. Y si observamos esto, podríamos simplemente hacer una relación de triángulos, ¿verdad? Porque acá tenemos un triángulo rectángulo. Se nos formó un triángulo donde el cateto es esta distancia, el otro cateto es esta distancia, y la hipotenusa es el radio del círculo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este es el centro del círculo, este es un punto situado sobre la circunferencia del círculo, por lo tanto, esta distancia debe ser el radio de la circunferencia. Ahora bien, ¿cómo podemos determinar estos catetos? ¿Quién tiene una idea de cómo podemos, voy a llamar C1 y C2, ¿cómo podemos determinar estos catetos? ¿Cómo? ¿Perdón? Por ejemplo, C1, ¿cómo podríamos determinar C1? No, la distancia del centro al punto X, o sea, la distancia horizontal entre el centro y el punto X. ¿Y no podría ser X menos el centro? ¿Tigo la distancia del cero al centro? Sería la distancia al punto X, que conocíamos, ¿verdad? Que era esta, que valía menos 300, y también conocemos esta partecita, acá, que vale menos 15. Entonces, lo que queda acá, obviamente, va a ser en valor absoluto, 300 menos 15, ¿verdad? Va a ser la distancia que nos queda. Entonces, ya tenemos el primer cateto de nuestro triángulo rectángulo, y va a valer 285. Ahora, el segundo cateto, ¿cuánto vale? Y es la distancia vertical entre el eje sigma y el punto X, ¿verdad? ¿Y cuál era esa distancia? Es simplemente el tau del punto X, ¿verdad? Este 50, ya lo habíamos ubicado en el gráfico, o sea, que va a ser simplemente 50 la altura de este cateto 2. Ahí sí, una vez obtenido. Perdón, tengo una pregunta. ¿Viste que sumando en valores absolutos, tu 300 y 270, eso es el diámetro, ¿o no? Y no puedo hacer eso y dividir entre dos, tipo, ¿me sale 285 también? Sí, va a ser lo mismo, va a ser lo mismo. Ah, ok. Sí, va a ser, puedes sumar los 300 más 270 y dividir entre dos, y te va a dar esta misma distancia. Mostré nomás esto, porque me parece un poquito, es más la interpretación geométrica acá, digamos. Entonces, teniendo estos dos catetos, teniendo el cateto 1 y teniendo el cateto 2, entonces, simplemente mediante Pitágoras podemos sacar el valor, el radio, ¿verdad? Que en este caso, el radio del círculo de tensiones, acá faltó al cuadrado, va a ser sigma X menos OC de sigma más tau de XX al cuadrado. Y esto también lo van a poder aplicar en general. En general, cuando ustedes conocen la tensión en un punto, le restan la distancia OC, siempre lo que les queda es este cateto 1, y no importa si es hacia el otro lado, por ejemplo, si puede ser hacia este lado. ¿Cuánto va a ser esta distancia? Esta distancia, también la podemos determinar con la fórmula sigma I menos OC sigma. ¿Y por qué menos OC sigma? Menos, porque ya es lo negativo, entonces va a ser 270 menos 15, y nos va a dar también 285 este resultado. O sea que esta es una fórmula general que siempre la pueden aplicar, obviamente metiendo todas las tensiones con sus signos. En este caso, por ejemplo, 300 es negativo, y vamos a meter menos 300, menos 15, nos va a dar menos 285. Y como está elevado al cuadrado, entonces este menos no importa, y siempre vamos a poder usar esa misma fórmula. Más la tensión cortante del punto elevado al cuadrado, que sería el cateto 2, que también va a ser siempre la misma. Por ejemplo, si hacemos hasta el otro lado, esta tau, va a ser la tau del eje I, que también va a valer 50, o sea que va a ser exactamente lo mismo. Acá nomás, a este me faltó elevarle al cuadrado. Simplemente efectuamos las operaciones matemáticas, y ya tenemos el radio de nuestro círculo de Moore, que en este caso vale 298,35. ¿Se entendió esto hasta acá? ¿Hay consultas? ¿Se entiende, profesor? Bueno, entonces, perdón, ¿alguien iba a preguntar algo? No, no, que se entiende todo. Ah, ok, genial. Bueno, entonces, ahora sí tenemos totalmente definido nuestro círculo de Moore, tenemos el centro, y tenemos el radio, con eso ya podemos ubicar todos los puntos que nos interesen. Y ahora sí, podemos determinar lo que nos pide el ejercicio, las tensiones principales. ¿Quién me dice la definición de tensiones principales? ¿Qué son las tensiones principales y dónde están ubicadas? ¿No sería en un plano donde la cortante es nula? Las tensiones principales son las tensiones en los planos donde las cortantes son nulas, ¿verdad? que coinciden con las direcciones de máxima tensión normal. Son los puntos de máxima tensión normal y a la vez se da que la cortante es nula. Entonces, bueno, este gráfico ya está medio ensuciado, voy a intentar sacar algunas cosas. Entonces, eso se da, por ejemplo, en este punto acá, ¿verdad? En este punto acá, la tensión normal es máxima y la tensión cortante es nula. Y lo mismo se da en este punto acá, en el extremo opuesto, donde la tensión cortante es nula, o donde el círculo intersecta al eje sigma. Entonces, ¿cómo podemos calcular el valor de estas tensiones principales? Y es bastante fácil, ¿verdad? Si nos colocamos en el centro del círculo y nos vamos una vez el radio hacia ambos lados, ya vamos a tener esos dos puntos, ¿verdad? Porque son todos puntos situados sobre una misma circunferencia. Entonces, las tensiones principales, sigma 1, por ejemplo, va a ser OC más radio, y sigma 3, que es la otra tensión principal, la mínima, a veces también le llaman sigma 2, no importa realmente si le llaman sigma 1, si le llaman sigma 2, sigma 3, va a ser OC menos radio. Y de vuelta, esas son fórmulas generales, estas fórmulas las pueden aplicar siempre. La tensión sigma 1 es OC más radio, y la tensión sigma 3, que también algunos le llaman sigma 2, es OC menos radio. Ya obtenemos esos dos valores sin ningún problema, que son 274,35 y menos 304,35. Y parece lógico que la tensión sigma 3 sea mayor a la tensión sigma 1, ¿verdad? Porque nuestro centro está luego del lado negativo, y si nosotros nos vamos acá del lado negativo, nos vamos una vez el radio, obviamente esta distancia total va a ser mayor a lo que obtenemos del otro lado, cuando nos vamos de este punto que está en el negativo, y nos vamos una vez el radio en sentido positivo. Tiene sentido que sigma 3 nos salga mayor a, o sea, obviamente estoy hablando de valor absoluto, creo que el valor absoluto de la tensión sigma 3 sea mayor al valor absoluto de la tensión sigma 1. ¿Alguna consulta hasta acá? Bueno, entonces ya obtuvimos las tensiones principales del estado P. Vamos a hacer esto mismo también para el estado Q. Vamos a obtener, disculpen, las tensiones principales del estado Q. El estado Q realmente es un estado bastante simple, ¿verdad? Porque es un estado al cual también le solemos llamar estado de corte puro. No hay ninguna tensión normal acá en esto. No hay sigma X, no hay sigma Y. Y este, por ejemplo, es el estado de tensión producido por la torsión. Si, por ejemplo, ustedes tienen una viga así, una viga así, sometida a un momento torsor, una sección circular. Entonces, en algún punto intermedio acá van a tener la sección circular. ¿Sí? Y eventualmente, alguna vez les pedimos que calculen las tensiones cortantes producidas por la torsión que habíamos visto que tienen una distribución así, ¿verdad? Máximo en los puntos más alejados y nulas en el centro de la sección. Y las calculamos con esta fórmula Tau es igual a momento por distancia al centro sobre la inercia polar. Entonces, si, por ejemplo, yo les pedía analizar un elemento diferencial situado acá, un elemento diferencial en este punto. Entonces, esta tensión cortante, 110, la íbamos a calcular de esta forma. Tau es igual al momento por el radio porque íbamos a estar en el punto más alejado dividido la inercia polar. Un estado de corte puro. Por ejemplo, el estado producido por la torsión. Entonces, este es bastante fácil de analizar. Podemos ponernos a calcular la... Vamos a ubicar primero los puntos en el círculo de Mor. Tenemos este punto del eje X que tiene una tensión cortante de 110 negativa y esta va a ser la tau XX, ¿verdad? Tenemos esta, la tau II que tiene una tensión cortante de 110 positiva. Entonces, ubicamos sigma X en este punto en menos 110 y ubicamos sigma Y en este punto que vale positivo 110. podríamos, por ejemplo, calcular el OC de este círculo ante la misma fórmula que ya habíamos visto, lo que habíamos visto acá, sigma X más sigma Y sobre 2. Sigma X más sigma Y sobre 2. En este caso va a ser 0 más 0 sobre 2 es igual a 0, lo cual concuerda con nuestro gráfico, ¿verdad? Si nosotros trazamos una línea que une estos dos puntos diametralmente opuestos, esta línea pasa por el centro, o sea, le corta al eje horizontal en el centro, o sea, en sigma igual a 0. Por lo tanto, nuestra distancia OC es también nula. Podemos calcular el radio de este círculo de Mohr mediante la misma expresión que ya habíamos visto, que es la que tenemos acá, sigma X menos OC al cuadrado más tau X X al cuadrado y va a ser lo siguiente. sigma X que vale 0 menos OC que también vale 0 al cuadrado más tau X X al cuadrado esto es igual a 110. Por lo tanto, el radio es igual a nuestra tensión cortante en X, ¿verdad? Lo cual también tiene sentido si el origen del círculo es este punto y si este es un punto situado en la circunferencia, obviamente este es, obviamente este va a ser un radio del círculo del círculo y debe salir igual a 110. Una vez obtenidos estos dos elementos podemos nosotros muy fácilmente calcular estas tensiones principales sigma 1 y sigma 3 mediante las mismas, las mismas fórmulas que habíamos visto acá. OC más radio nos da la tensión principal sigma 1, sigma 1 es OC más radio y sigma 3 es OC menos radio. O sea que las tensiones principales salen 110 y menos 110 respectivamente. ¿Se entendió esto hasta acá? Sí, profesor. Ok. Entonces, ahora ya entrando a ver lo que nos podía, lo que nos pedía el ejercicio era determinar las tensiones principales de estos, de este estado P más Q y otros más, vamos a entrar ya a hacer un pequeño análisis y les quiero mostrar el por qué nosotros resolvimos esto para los dos estados. Por ejemplo, si alguien de ustedes ahora puede estar tentado a hacer esto, me pueden decir que la tensión sigma 1 del estado P más Q va a ser igual a la tensión del estado perdón, la tensión sigma 1 del estado P más la tensión sigma 1 del estado Q. Alguien puede estar tentado a hacer esta expresión y les quiero mostrar por qué esto no está bien y para eso vamos a analizar algunos ángulos. Por ejemplo, en este caso de acá, ¿a cuántos grados está la tensión sigma 1 del eje X? En el círculo de Moore están a 90 grados, ¿verdad? Para irnos de sigma X hasta la tensión principal 1 nos tenemos que ir 90 grados en sentido antihorario y lo mismo para irnos de sigma I a sigma 3 nos tenemos que ir 90 grados en sentido antihorario. ¿Qué significa eso? significa que si nosotros tomamos este elemento diferencial que tenemos acá y lo giramos 45 grados ¿Por qué 45 grados? Y porque en el elemento diferencial giramos la mitad de lo que giramos en el círculo de Moore ¿verdad? Vamos a girar acá 45 grados así Entonces en este elemento vamos a tener lo siguiente el eje X que originalmente estaba acá ahora este va a ser nuestro punto sigma 1 y en ese plano vamos a tener una tensión normal de 110 de tracción así 110 110 y en este plano que vamos a tener y es el plano que está a 45 grados del eje Y ¿verdad? o a 90 grados en el círculo de Moore del eje Y ahí que tenemos y ahí tenemos compresión 110 110 este sería el elemento diferencial girado 45 grados de modo que acá actúen nuestras tensiones principales y fíjense no hay ninguna tensión cortante acá justamente por la definición misma de tensiones principales que no hay tensiones cortantes en los planos donde actúan las tensiones principales ¿verdad? bueno eso hicimos para el estado Q vamos a analizar también el estado P ¿cuánto deberíamos girar el estado P para llegar a las tensiones principales? tendríamos que ver este ángulo acá ¿verdad? este ángulo phi que tampoco es difícil de calcular si nosotros ya tenemos definido este triángulo conocemos el cateto opuesto y el cateto adyacente entonces podemos nosotros fácilmente decir que tangente de phi es cateto opuesto sobre cateto adyacente le llame cateto 2 sobre cateto 1 y va a ser 50 sobre 2 85 y ahí podemos despejar el ángulo phi como la inversa de la tangente a ver un poco cuánto sale esto esto da un ángulo de 9,95 grados o sea si nosotros queremos llegar del eje X al eje de la tensión principal sigma 3 debemos irnos 9,95 grados en sentido en sentido antihorario y esto en el círculo de ahí le tenés que poner 2 phi también ese 2 phi está por si vos no querés aplicarse o sea puedes calcular este ángulo de phi y después simplemente dividís por 2 cuando pases al elemento diferencial ese 2 phi está ahí simplemente porque los ángulos en el círculo de Mohr son el doble que los ángulos en el medio físico como yo ahora calculé el ángulo acá en el círculo de Mohr y después cuando pase al elemento diferencial voy a dividir entre 2 o si acá le pusiste 2 phi bueno entonces este phi ya es directamente el ángulo en el en el elemento diferencial ¿se entiende eso? si gracias ok dale bueno yo en este caso calculé el ángulo en el círculo de Mohr y voy a dividir entre 2 para pasar al elemento diferencial del eje x tenemos que darnos 9,95 dividido 2 para llegar a sigma 3 entonces este elemento lo tenemos que girar muy poquito algo así este ángulo acá va a ser 9,95 dividido 2 4,9 4,9 voy a poner 5 porque es 4,95 5 grados aproximadamente y ahí ¿qué vamos a tener? ahí en este plano vamos a tener actuando la tensión sigma 3 y en este plano vamos a tener actuando la tensión sigma 1 así que tienen sus respectivos valores que ya habíamos calculado acá sigma 3 salía menos 300 y sigma 1 más 274 pero lo que les quería mostrar es esto fíjense como estos elementos cuando están en el plano donde ocurren las tensiones principales no tienen la misma inclinación un elemento está inclinado 5 grados y el otro elemento está inclinado 45 grados por lo tanto esta tensión sigma 1 y esta tensión sigma 1 no están en el mismo plano y nosotros no podemos sumar directamente tensiones que no están en un mismo plano y es por eso es que no se puede hacer esto lo que les dice acá sigma 1 del estado p no se puede sumar directamente con sigma 1 del estado q y obtener con eso sigma 1 del estado p más q porque en un caso general no están en el mismo plano puede darse algún caso particular en el cual este sigma 1 y este sigma 1 estén en el mismo plano pero tendría que ser un caso muy particular en general no podemos hacer eso se entiende esto por qué no podemos sumar directamente estas tensiones principales ok asumo que si se entendió entonces que debemos hacer cuando nos pide estas cosas por ejemplo las tensiones principales de la suma de un estado y simplemente debemos sumar los dos estados de tensión cuando están en un mismo plano y cuando están en un mismo plano y por ejemplo acá en la forma que el ejercicio nos da el dato acá donde el ejercicio nos da el dato ambos elementos están con 0 grados respecto a los ejes X e Y o sea no tiene ninguna inclinación y ahí sí podemos directamente sumar estas dos tensiones por ejemplo para obtener el estado P más Q directamente basta con sumar estos dos por ejemplo que vamos a tener en el eje Y en el eje Y vamos a tener 270 acá y acá 0 por lo tanto nos queda 270 la misma acá 270 en el eje X que vamos a tener y tenemos 300 acá y acá tenemos 0 ya que nos queda también 300 y 300 y por último las tensiones cortantes acá tenemos menos 110 y acá tenemos más 50 por lo tanto nos va a quedar menos 60 ¿verdad? esto 60 y este sería el estado P más Q y de este estado nosotros debemos calcular las tensiones principales y no hacer este análisis por separado y sumar las tensiones principales ahora bien este ejercicio es muy fácil y es muy lindo porque ambos elementos están inicialmente en el mismo plano o sea ambos están con 0 grados respecto a X e Y pero yo les cuento que en un examen muy probablemente eso no sea el caso en un examen probablemente el profesor les dé el estado P de esta forma y el estado Q con una con una cierta inclinación de no sé 30 grados algo así o para que ustedes no puedan sumar directamente entonces en ese caso ¿qué tienen que hacer? y tienen que girar su elemento tienen que trazar el círculo de Moore para ese elemento inclinado van a tener un cierto un cierto elemento supónganse que no sé cualquier círculo de Moore les haya dado este círculo de Moore así obtuvieron el círculo de Moore para el elemento inclinado aquí está inclinado 30 grados así bueno entonces ahora nosotros debemos si esta era nuestra X e Y original entonces esto debemos girar 30 grados para llegar al plano horizontal y poder sumar con nuestro otro elemento que está con 0 grados respecto a a este eje entonces en el círculo de Moore nos vamos y obviamente giramos el doble porque si en el medio físico son 30 grados en el círculo de Moore son 60 grados y vamos a llegar a un punto algo así como llamar esto de X' e Y' a 60 grados calculan la tensión normal en este plano y la tensión cortante en este plano y ahí sí ya van a tener este elemento transformado a un a un elemento que está con la misma orientación que estos elementos P y Q que vemos acá y van a poder sumarlos y obtener los distintos resultados que se piden ¿se entiende esto? disculpen si el gráfico está muy muy desordenado pero voy a ahorrar algunas cositas para que se pueda entender mejor profe en el caso de que tenga por ejemplo los dos los dos elementos diferenciales inclinados o poder uno girar tal que quede como en el otro así mismo eso puedes hacer puedes girarle a uno por ejemplo si tienes un elemento inclinado a 45 grados esto sea 45 y otro elemento inclinado 30 grados un poquito menos que esta inclinación sea 30 grados entonces puedes girarle a los dos y llevarle a los dos a este plano X y Y sumar ahí o si quieres trabajar menos podrías por ejemplo girarle 15 grados más a este para llegar al estado del primer elemento o también puedes girarle 15 grados a este como para llegar al segundo estado no importa cómo lo hacen pero si para sumar las tensiones los elementos deben estar en el o sea las tensiones deben estar en el mismo plano los elementos deben estar con la misma orientación cualquier forma que no hay ningún problema solo que deben estar en la misma orientación y es muy importante tener en cuenta el sentido en el cual giran porque no es lo mismo girar de acá 60 grados en sentido antihorario o girar 60 grados en sentido horario deben girar en el sentido correcto como para llegar a la posición correcta digamos una duda hasta acá profe disculpe en cuanto al ángulo de T y Q ¿por qué el 110 ese es paralelo es sigma 1 y en el otro sigma 1 es perpendicular al ángulo es de 5 grados porque mira lo que tenemos acá nuestro punto X era este para el primer elemento lo que estoy señalando acá este era nuestro plano X en el círculo de Mol y si nosotros nos vamos a partir de este X a dibujar en otro color para que se vea mejor acá en azul si nosotros vamos de este X y nos vamos 9,95 grados el ángulo que habíamos calculado ¿a dónde llegamos? llegamos a sigma 3 ¿verdad? llegamos a esta tensión mínima llegamos a sigma 1 que está acá al otro lado llegamos simplemente a sigma 3 entonces si nosotros originalmente estábamos acá así y giramos este pequeño ángulo que vale 5 grados o la mitad de 9,95 nosotros llegamos a sigma 3 llegamos a sigma 1 sin embargo en el otro en otro caso sigma X estaba acá y a partir de este sigma X nos fuimos 90 grados en sentido antihorario ¿y a dónde llegamos? llegamos a sigma 1 ¿verdad? llegamos a sigma 3 que es la mínima del otro lado llegamos a sigma 1 por lo tanto acá en el elemento diferencial si originalmente estábamos acá giramos 45 grados entonces entonces estamos en sigma 1 y no en sigma 3 y por eso es que esto acá es sigma 1 y esto acá es sigma 3 gracias dale profe yo tengo una duda sí sí o sea pero al final viste que sumaste nomás donde dice P más Q allá arriba un cuadrado ¿cuál es la diferencia entre lo que dijiste que no se podía sumar? cuando eso le voy a mostrar ahora cuando cuando nosotros calculemos las tensiones principales de este estado P más Q donde pude sumar directamente estos dos elementos porque ambos están con la misma con la misma orientación nos va a salir un resultado y les quiero mostrar que ese resultado es distinto a hacer esto o sea sigma 1 de P más sigma 1 de Q no es igual a sigma 1 de P más Q justamente por todo ese tema que vamos a ver que no están en el mismo plano entonces realmente esto de resolver por separado para el estado P y para el estado Q no haría falta podríamos irnos directo a resolver este estado P más Q simplemente hice para mostrarles que salen que salen resultados distintos esto ustedes cuando estén en un examen cuando estén con poco tiempo no van a hacer esto de resolver para el estado P y resolver para el estado Q directo van a ir a esta parte que ya es la resolución del estado P más Q y vamos a resolver ahora el estado P más Q ¿qué tenemos para el estado P más Q? podemos ubicar también nuestros dos puntos del plano X y el plano Y ¿verdad? por ejemplo el plano X que tiene tiene compresión de 300 y tiene cortante negativa de 60 por lo tanto el punto X se ubica acá está a menos 300 y a menos 60 en la dirección vertical el plano Y que está por acá ¿qué tiene? tiene tracción de 270 y tiene cortante positiva de 60 o sea que ubicamos el punto Y por acá donde esto es 270 y esta distancia vertical es 60 y de vuelta aplicamos los mismos procedimientos que habíamos aplicado anteriormente para determinar el centro del círculo el radio del círculo también vamos a terminar de la misma manera lo que se hizo acá el OC de P más Q es simplemente menos 300 más 270 sobre 2 da menos 15 y el radio de P más Q lo calculamos con esta misma fórmula que habíamos visto acá y nos va a salir 303 coma 73 y ya tenemos totalmente definido nuestro círculo podemos calcular ahora las tensiones principales del estado P más Q que lo hacíamos simplemente sigma 1 es igual a OC más radio y sigma 3 es igual a OC menos radio ¿verdad? entonces OC más radio sale 288 y OC menos radio sale menos 303 coma 73 me faltó colocar el menos acá en el escaneado y ahora fíjense menos 303 y 288 coma 73 ¿qué pasaba si yo sumaba directamente las tensiones principales de los dos estados? por ejemplo acá con sigma 1 vamos a sumar sigma 1 de P que vale 274 con sigma 1 de Q que vale 110 eso nos iba a dar 384 sin embargo acá nos salió 288 nomás y ahí está demostrado que sigma 1 de P más sigma 1 de Q no es igual a sigma 1 de P más Q y el resultado que realmente nos pide el ejercicio es este nos pide las tensiones principales del estado P más Q y de otros estados más también nos pide de 2P menos Q sobre 3 y menos P más Q sobre 3 pero una vez que hayan que entiendan cómo se resuelve esto ya es simplemente aplicar lo mismo con unos factores más ¿se entendió hasta acá? y eso es lo que dijiste antes que solo porque tenía el mismo ángulo podía sumar solo porque ambos tienen la misma orientación podemos sumar así directamente ¿alguien? gracias sí en el estado Q en ese círculo de Moore ¿cómo yo sé si o sea si llevar sigma X hasta sigma Y hasta sigma 1 o sigma Y hasta sigma 1? no puede ser también va a ser exactamente lo mismo vos podés irte de sigma Y a sigma 1 solo que va a girar en sentido contrario y tu elemento diferencial en lugar de girarlo en sentido antihorario va a girarlo en sentido horario y te va a dar esta esta posición y ahí a ver y el ángulo que giraste va a ser este 45 grados en ese sentido bueno entonces lo que originalmente era el eje X que es este ahora va a estar acá y que va a actuar en el eje X si vos giraste en sentido antihorario va a ser sigma 3 ¿verdad? entonces acá va a actuar sigma 3 y lo mismo acá en el otro va a actuar sigma 1 y fíjate que el resultado es exactamente el mismo ya dale gracias dale de nada ok ahora solucionamos esto para P más Q y nos faltan los dos otros estados que también están indicados acá que son 2P menos Q sobre 3 y menos P más Q sobre 3 y como vamos a hallar estos y de manera muy similar a lo que hicimos acá solo que lo único que va a cambiar es esta parte en lugar de sumar P más Q nosotros vamos a hacer las operaciones que nos indica acá por ejemplo 2P menos Q sobre 3 si hacemos eso por ejemplo 2P menos Q sobre 3 que vamos a tener en el sentido horizontal en el sentido horizontal vamos a tener 2 por 300 menos 0 ¿verdad? entonces acá nos queda 600 ¿qué vamos a tener en el sentido vertical y vamos a tener 2 por 270 menos 0 también no no influye el el no es menos 600 ah sí perdón dibujé mal es así 600 de de compresión 600 y en el sentido vertical tenemos 2 por 270 540 ahora para las tensiones cortantes si tenemos en ambos elementos entonces vamos a tener 2 por 50 menos 110 sobre 3 esto nos da 63 resultante positiva por lo tanto la cortante va a seguir siendo positiva así 63 33 y habría que resolver de vuelta hacer exactamente este mismo procedimiento que hicimos acá considerando las tensiones que determinamos acá en este en este elemento o sea básicamente es exactamente lo mismo lo único que cambia es la forma de obtener estos estos valores de acá ¿entiende eso? si yo tengo una consulta viste que al comienzo como callamos los planos principales esfuerzos principales etc etc pero de los estados en específico pero eso no nos pide el ejercicio eso hiciste para mostrarnos y para diferenciarnos así es no haría falta determinar las tensiones principales de los dos estados por separado ok ok si no hay más consultas entonces esto les dejo para que alguien pueda resolver si tienen gana o si no si ya entendieron tampoco es es muy necesario que resuelvan pero si yo te quiero preguntar una cosita si es que nuestro plano llegaba a ser inclinado por ejemplo ahora como habías dicho que podría llegar a salir ahí sí tenemos que hacer el estado por ejemplo el estado P y el estado Q tipo con el giro ¿verdad? ahí sí va a ser necesario ahí sí por ejemplo supone que este estado P estaba así como está y el estado Q estaba inclinado a 45 grados entonces el estado P como no le vas a girar le dejas así no hay ningún problema si vas a tener que trabajar con el estado Q para girarle estos 45 grados y llegar al plano en el cual establece el estado P como para poder sumarle no haría falta resolver el estado P también por separado pero sí el que esté inclinado el elemento que vas a girar ese sí vas a tener que resolver por separado dale profe y o sea y hacemos eso y después si nos piden por ejemplo eso que sé yo como es lo que nos piden el ítem B y C ¿verdad? ahí usamos lo que hallamos principalmente ¿verdad? para seguir resolviendo eso ahí ya vas a ver seguro ahí o sea ahí tu resultado ya va a ser que giraste este elemento ahí ya vas a ver girado ese elemento y vas a tener y vas a tener el estado Q en horizontal y vas a tener unas ciertas tensiones cuales quieras acá pero sí ya vas a tener el estado Q en el mismo plano que el estado P y ahí sí directamente ya haces todas estas sumas así como hicimos ahora usando los elementos que están en el mismo plano dale profe genial gracias ok de nada voy a sacarnos esto para que no parezca tan desordenado después cuando les envíe ok vamos entonces al segundo ejercicio hoy si no hay más consultas dice para la estructura de la figura calcular las tensiones principales en los puntos A y B y es una viga sometida a carga distribuida que tiene un voladizo y los puntos A y B donde están situados están situados en este punto en la sección S que está a 0.5 metros del apoyo y los puntos A y B son estos dos el punto A es el que está en el filo superior de la sección el punto B es el que está en el cambio de ancho de la sección T entonces el ejercicio nos pide calcular las tensiones principales en esos dos puntos A y B y este ya es un ejercicio mucho más práctico digamos que el ejercicio anterior que podía parecer muy abstracto algo muy lejano a la realidad este sí es algo más práctico tenemos una viga tenemos una carga distribuida y nos pide calcular las tensiones principales en ese punto porque no se olviden de que la tensión la flexión que produce la flexión produce esfuerzos normales en un elemento produce compresión o tracción o lo que sea y aparte si hay fuerza cortante también tenemos esfuerzo cortante ¿verdad? podemos tener las dos cosas y no necesariamente esta tensión normal sigma que calculamos acá es la máxima tensión normal esta tensión es la tensión en el sentido horizontal digamos pero si nosotros llegamos a girar un poquito nuestro elemento podemos encontrar algún punto donde la tensión normal sea un poquito mayor a la que determinamos con esa fórmula simple de la flexión en general la diferencia no es tanta porque estos esfuerzos cortantes tau no son muy altos entonces la tensión principal generalmente no es muy diferente a la tensión normal en el eje de la viva pero puede haber pequeña diferencia y eso es lo que vamos a ver acá entonces lo primero que debemos hacer saber es el momento flector y la fuerza cortante en esta sección es donde nosotros queremos analizar las tensiones por lo tanto también tenemos que saber el momento y la cortante en esa sección eso cada uno se puede poner a calcular no tiene ningún secreto es simplemente calcular un momento flector y una fuerza cortante en esa sección el momento es 0,9 el momento negativo o sea que las fibras superiores van a estar traccionadas y la fuerza cortante es 2 positiva o sea que los elementos son distorsionados en este sentido así bueno entonces obtenidos estos estos momentos y cortante podemos ya calcular los esfuerzos sigma y tau en los dos puntos el esfuerzo sigma y el esfuerzo tau en los puntos A y B los podemos calcular mediante estas fórmulas de la flexión simple que ya habíamos visto cuando dimos la unidad de flexión y no tiene mucho secreto aplicarlos lo único que tenemos que tener en cuenta es que esta sección no es simétrica entonces capaz nos cueste un poquito determinar la posición de la línea neutra y la inercia respecto a esta línea neutra pero tampoco es tan complicado simplemente deben calcular la posición del centroide que en este caso salió 33 centímetros esta distancia es 33 centímetros y posteriormente calcular la inercia respecto a esa línea neutra con todos con todos los procedimientos que ya vimos y ahí sí ya vamos a tener todos los elementos necesarios para calcular las tensiones por ejemplo si queremos saber la tensión en el punto A la fórmula nos dice momento por distancia de la línea neutra sobre I entonces el momento es 0,9 toneladas por metro por la distancia cuánto vale la distancia de la línea neutra del punto A iba a ser esta distancia y si la de abajo es 33 entonces lo que nos queda arriba es la altura total menos 33 o sea 42 más 6 menos 33 lo cual parece que da 15 por eso está el escritor 15 acá todo esto dividido la inercia la inercia que también calculamos la inercia respecto a la línea neutra y por un factor por 10 la quinta que le multiplica acá que es porque en mi momento está en toneladas por metro y yo estoy metiendo los datos de geometría en centímetros y me interesa también que la tensión salga en kilogramos por centímetros entonces esta tonelada por metro yo transformo a kilogramos por centímetro primero por mil para pasar kilogramos después por 100 para pasar centímetros de ahí salió ese 10 a la quinta que está acá simplemente un factor por las por las unidades de medida y nos sale que la tensión normal en el punto A es 12,23 kilogramos por centímetro cuadrado exactamente de la misma forma podemos hacer esto para el punto B donde lo único que va a cambiar es la distancia en la línea neutra porque el punto B está acá no está en el filo superior de la sección entonces nos queda acá esta distancia cortita que parece que vale 9 centímetros y nos da una tensión normal de 7,34 kilogramos por centímetro cuadrado esas son las tensiones normales en los puntos A y B también podemos calcular las tensiones cortantes en esos dos puntos mediante esta fórmula de colinión que ya habíamos visto también nosotros sabemos que los esfuerzos cortantes tienen una distribución como esta y que en el filo superior de la sección obviamente son nulos son nulas y porque son nulas y porque no hay momento estático no hay momento estático no hay ningún área que está por acá encima para calcular el momento estático entonces la tensión cortante para el punto A es nula para el punto B la tensión cortante la podemos calcular fácilmente donde B es la fuerza cortante 2000 kilogramos 6 por 42 por 12 es el momento estático de esta área recuerden que el momento estático es área por distancia del centroide de esta área a la línea neutra en este caso vale 12 acá 6 por 42 es el área 12 es la distancia del centroide dividido la inercia y por el ancho de la sección y ahí tenemos un lindo problemita porque estamos en el punto B que está situado en el cambio de ancho y cuál de los dos anchos tontos y vamos a ver lo más razonable que haría cualquier persona que no quiera que su estructura se caiga va a tomar el caso más desfavorable y cuál es el caso más desfavorable y es tomar el ancho 6 para que nos dé este pico de tensión y no el otro punto que está que también está en la misma altura pero ya considerando el ancho de 42 centímetros cuando ustedes calculen tensiones así en zonas de cambio de ancho les recomiendo siempre tomar el disculpen les recomiendo siempre tomar el menor de los valores posibles de tal manera que les dé la situación más desfavorable entonces por eso es que tomé el 6 y me dio una tensión cortante de 9,13 kilogramos por centímetro cuadrado y ahí sí ya tenemos todos los esfuerzos calculados como para pasar a analizar los elementos diferenciales situados en los puntos A y B por ejemplo si analizamos el punto A que tenemos en el punto A ustedes tienen que imaginarse que este elemento diferencial A que yo dibujé acá es una parte de la viga o sea acá sigue la viga así acá es la viga yo simplemente aíslo un pequeño elemento diferencial la parte superior situada en el punto A esta sería la sección A o sea la sección S la sección en la cual calculamos los esfuerzos el punto A está situado en esa sección en la parte superior de la de la viga está el punto A en ese punto A qué tensiones tenemos y habíamos visto que acá hay un diagrama de tensiones sigma así verdad que en la parte superior está traccionado y la parte inferior está comprimida porque está sometida a momento negativo y esta tensión sigma la calculamos vale 12,23 verdad aparte como el punto A está situado en la en el filo superior de la sección no hay tensiones cortantes o sea básicamente sigma esta sigma A va a ser nuestra tensión principal porque es un plano en el cual no hay tensiones cortantes y a veces me preguntan por qué acá en el sentido vertical no tomamos tensiones si el elemento está sometido a una carga distribuida y es simplemente porque este análisis de transformación de esfuerzos y de funciones que hacemos es considerando solamente las tensiones internas del material la carga Q si bien es una carga aplicada pero es una fuerza externa y al momento de dar el capítulo de flexión nosotros habíamos visto que esta carga Q produce tensiones internas en el eje de la o sea tensiones normales en el eje de la viga por lo tanto por eso es esta situación la al punto A está traccionada en el sentido del eje de la viga y un valor calculado con esta fórmula sigma A igual a 12,23 en el sentido vertical no hay tensión tampoco hay tensión cortante por lo tanto se nos forma un estado muy muy simple ¿verdad? podemos calcular el OC de esto que va a ser simplemente sigma en X más sigma en Y sobre 2 y sigma en X vale 223 y sigma en Y es igual a 0 entonces esto es directamente 2,23 sobre 2 igual a este valor que está graficado acá de la misma forma pueden calcular el radio también si quieren lo cual va a ser en este caso 12,23 menos 12,23 sobre 2 que es la distancia al centro más 0 al cuadrado porque no hay tensiones cortantes y esto les va a dar también 12,23 el radio del círculo y ahí ya podrían aplicar esta fórmula OC perdón sigma 1 es igual a OC más radio y sigma 3 es igual a OC menos radio o otra forma de hacer esto es simplificar un poquito y simplemente viendo este elemento ya saber cuáles son las tensiones principales porque ustedes conocen la definición de tensiones principales conocen que son los planos donde no hay tensión cortante como nosotros tenemos acá un elemento con la tensión normal y donde no hay fuerza cortante nosotros ya sabemos que este 12,23 va a ser sigma 1 y que la tensión principal acá les llamé sigma 2 así como les había dicho les volvemos a llamar sigma 2 o sigma 3 indistintamente para estos casos de análisis plano dimensional fíjense que no estamos trabajando en tres dimensiones es igual a cero ya tenemos las tensiones principales del punto A fíjense que en ese punto que está situado en el filo superior en ese punto la tensión en el eje de la viga la tensión que nos dio esta fórmula sigma por momento es directamente la tensión principal o sea en ese punto podemos estar seguros de que no va a existir ninguna tensión normal superior a la que nos dio la fórmula de la de la flexión se entendió hasta acá ok si no hay consultas entonces vamos al estado B que es un estado un poquito más complicado pero tampoco es difícil de analizar en el punto B que tenemos en el punto B tenemos una tensión normal que la habíamos calculado con esta fórmula de la flexión que nos salió 7,34 aparte también tenemos esfuerzos cortantes que habíamos calculado mediante esta fórmula de colignión que como son fuerzas cortantes positivas habíamos dicho que tienen este sentido distorsionan a nuestra viga en este sentido por lo tanto yo al elemento diferencial le aplico los esfuerzos cortantes en el mismo sentido y se nos da esta situación de vuelta no hay tensión normal en el eje vertical por todas las hipótesis que hacemos que tratamos solamente las tensiones internas y de vuelta esto está muy limitado porque se acuerdan ustedes que cuando nosotros analizamos vigas y hablábamos de la hipótesis de Navier Bernoulli y les decía que la longitud tiene que ser más de 10 veces la altura de la viga para que se cumplan esas condiciones y todas esas condiciones se deben cumplir para que no haya tensión vertical en este punto cuando por ejemplo en materias más avanzadas estén trabajando con casos mucho más complicados como por ejemplo las paredes de un tanque de agua de hormigón estoy hablando pueden tener esta forma por ejemplo donde tienen un pilar acá que es un apoyo otro pilar acá y no son largas pueden tener 3 metros y pueden tener 2 o 3 metros de altura también acá no se cumple eso de que la longitud es mucho más grande que la altura y en estos casos tampoco ya no se cumple que en un elemento diferencial situado por acá la tensión vertical es nula esto ya no se va a cumplir cuando dejemos de trabajar con vigas muy alargadas y realmente este análisis es muchísimo más complicado y escapa del alcance de resistencia a materiales y es por eso que no analizamos tampoco vigas de este tipo acá en resistencia a materiales eso nada más como comentario para que sepan que esta hipótesis de no poner ninguna tensión vertical en esta cara tampoco es universal y no se cumple siempre pero si se cumple bastante bien en los casos como tenemos acá una vía 6 metros de longitud con 50 centímetros de altura ahí si se cumple sin mayores problemas tenemos entonces este estado de tensión y de vuelta podemos hacer todo el análisis si por ejemplo queremos ubicar este eje X en un en un círculo de Moore que vamos a tener tenemos tensión de 7,34 y tenemos cortante positiva de 9,13 ahora veo que acá en el círculo realmente está mal el gráfico acá tendría que estar porque la cortante 9,13 es cortante positiva por acá debería estar el punto el eje X en el eje Y que tenemos tenemos cortante negativa de 9,13 es decir a este punto que está por acá el eje Y unimos estos dos puntos mediante una recta que por todas las cosas de geometría que vimos podemos estar seguros que pasa por el centro del círculo el OC del círculo entonces va a estar en sigma X más sigma Y sobre 2 o sea 7,34 a ver cuánto era 7,34 más 0 sobre 2 esto nos va a dar a ver 3,67 y ahí ya tenemos todo lo necesario para calcular el radio porque nosotros podemos calcular este cateto C1 podemos calcular este cateto C2 o conocemos este cateto C2 que es igual al esfuerzo cortante 9,13 entonces el radio es simplemente este cateto que va a valer 7,34 menos 3,67 al cuadrado más la cortante que vale 9,13 al cuadrado ahora veo que está también desarrollado de ahí esto da 9,84 el radio del círculo de Mol y ahí de vuelta mediante la misma aplicación de estas fórmulas que tenemos acá podemos determinar las tensiones principales y nos va a dar el resultado que vemos acá si bien mi gráfico estaba mal yo dibujé hacia abajo en lugar de dibujar hacia arriba el valor de las tensiones principales va a ser el mismo sigma 1 que es OC más radio sale 3,51 y sigma 2 que es OC menos radio sale 6,17 y fíjense que este sigma 1 vale 3,51 y este sigma 1 vale 12,2 nomás o sea que nosotros capaz podríamos pensar que en una viga la máxima tensión normal que puede ocurrir esté en este punto más alejado ¿verdad? pero finalmente al hacer este análisis de tensiones principales incluyendo los esfuerzos cortantes y todas las cosas nos damos cuenta que la máxima tensión principal realmente está acá en el punto B no está en el punto más alejado de la línea neutra y eso hay que tener en cuenta a veces en algunos diseños y por eso es muy interesante resolver este tipo de ejercicios y acá también está determinado el ángulo que hay que girar a partir del eje X para llegar al estado sigma 1 simplemente que esto está dibujado en sentido contrario porque acá dibujé en sentido contrario también habría que cambiarle a este ángulo y dibujarlo hacia abajo el valor si no me equivoco está bien simplemente habría que dibujar este elemento así a ver originalmente está en horizontal y hay que girarle para abajo y ahí la tensión esta va a ser 13,51 y esta va a ser realmente 6,17 ahí lo que me equivoqué al hacer este gráfico ¿se entendió hasta acá? ¿hay alguna consulta? yo tengo una consulta acerca de la tensión cortante decime ahí para la fórmula usaste 2000 kilogramos o dos toneladas pero eso se refiere al gráfico o sea quitaste el gráfico de las cortantes de las cortantes sí calculé la fuerza cortante en este punto que coincide con la cortante en este punto que también vale 2 es una coincidencia nomás la cortante en esta sección S vale 2000 kilogramos así mismo como el momento en esta sección vale 0,9 toneladas por metro tienen que ser los cortantes y momentos de esa sección ¿y el 2,5 no tendrían en cuenta en ese punto? no porque la sección S fíjate que está acá está a 0,5 metros del apoyo no está en el apoyo acá en el apoyo vale 2,5 después decrece y en la sección S llega a valer justito 2 ya ya perfecto gracias dale de nada ¿entendió esto? sí la inercia no sé no entiendo bien el último miembro que hiciste el 12 al cuadrado o el 12 al cuadrado la inercia la inercia es simplemente o sea lo que yo hice fue esta sección T la dividí en dos rectángulos este rectángulo y este rectángulo acá abajo y cada uno tiene su inercia respecto a su propio eje de gravedad o sea 6 por 42 al cubo sobre 12 evidentemente es la inercia de este rectángulo acá respecto a su propio centro de gravedad más 42 por 6 al cubo sobre 12 es la inercia respecto a su propio eje centroidal de este rectángulo después falta sumar la parte debido al al teorema de los ejes paralelos ¿verdad? donde tomamos la distancia entre este eje y la línea neutra que en este caso vale 12 y en el otro caso también coincide que justito vale 12 el otro rectángulo a la línea neutra ambas valen 12 entonces también vamos a aplicar esa fórmula área por distancia al cuadrado y como también se da la coincidencia que ambos rectángulos tienen el mismo área se aplican que ambos son de 6 por 42 ambos rectángulos entonces 6 por 42 escribí solo una vez por 12 al cuadrado más 12 al cuadrado es dos veces una vez para este rectángulo y otra vez para el otro rectángulo y así yo obtuve el valor de la de la inercia ya profesor gracias ok de nada dime sí decime ese gráfico de Tau no estaba levemente desfasado a ver este decís sí ¿por qué? y por el punto B nomás ya o sea ahí lo que va a tener de la inercia ahora veo sí sí disculpadme el cambio el salto debería estar acá el salto y el máximo se da la línea neutra sí 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 así este tiene que decrecer un poquito después de la línea neutra y ahí recién se da el salto está bien ahí está sí gracias dale de nada gracias a vos y el punto B realmente está por acá ahí está bueno si no hay más consultas entonces vamos al último ejercicio que había preparado para hoy que es este y pide determinar el valor de Tau del estado B de modo que las tensiones principales del estado A más B no superen 0.8 toneladas por metro cuadrado esto en valor absoluto de compresión o tracción ninguno puede superar el 0.8 entonces de vuelta tenemos esta situación de dos estados A y B y de vuelta tenemos la suerte que ambos están en el mismo plano entonces vamos a resolver en este caso como el estado Tau es una incógnita entonces podemos de vuelta tratar estos efectos por separado o tratar los dos juntos al mismo tiempo no hay no hay realmente problema a ver un poco no este ejercicio obviamente está muy mal resuelto acá porque fíjense que lo que yo resolví esto en su momento fíjense que acá hice justamente lo que yo les dije que no hagan hice sigma 1 de A más sigma 1 de B sumé directamente las tensiones principales sin considerar si están o no en el mismo plano y eso realmente es incorrecto habíamos visto que no podemos sumar tensiones principales así directamente sin que estemos seguros que estén en el mismo plano entonces vamos a resolver este ejercicio acá pero sin ver lo que se hizo acá y vamos a realizar el procedimiento que les había mostrado vamos a sumar el estado A más el estado B como están en el mismo plano los podemos sumar sin mayores problemas ¿verdad? entonces la tensión normal en este eje es 0,4 la tensión normal en el eje vertical del estado A más B es 0,1 más 0 por lo tanto esto es 0,1 también es 0,1 y vamos a sumar también las tensiones cortantes que las dos son negativas y va a ser negativo 0,4 más tau y esto también 0,4 más tau así este sería nuestro estado A más B ¿verdad? del cual nosotros podemos trazar nuestro nuestro círculo de modo entonces vamos a trazar el círculo de amor así el eje sigma el eje tau podemos ubicar este punto del eje x obviamente no lo vamos a poder ubicar exactamente porque la incógnita tau es todavía desconocida pero sí podemos ubicarlo esquemáticamente como para que nos ayude un poquito entonces 0,4 de tracción podría estar por acá y una cortante negativa que podría estar por acá aproximadamente lo mismo hacemos con el eje y donde tenemos 0,1 de compresión podría estar por acá por ahí y una cortante negativa una cortante positiva ya tenemos ubicados los puntos x e i vamos a unir estos dos puntos mediante una línea así y sabemos que el centro del círculo está en este punto donde esa línea le corta al eje horizontal podemos calcular también el oc que va a ser sigma x más sigma i sobre 2 o sea que 0,4 menos 0,1 sobre 2 es igual a 0,15 kilogramos por centímetro cuadrado esta distancia vale 0,15 ya tenemos ubicado el centro de nuestro círculo y el radio obviamente va a ser un poquito más complejo el radio va a ser más completo porque hay la incógnita que nos puede complicar un poquito pero tampoco es imposible y vamos a hallar el radio el radio lo vamos a hallar de la misma forma que ya ya habíamos visto sigma x menos oc al cuadrado más tau x al cuadrado esto siempre por el análisis de geometría que hicimos que ya ya mostramos hace rato entonces esto es 0,4 menos 0,15 al cuadrado más 0,4 más tau al cuadrado que es el esfuerzo cortante en el eje x y esto es igual al radio y se nos complica un poco porque tenemos ahí la incógnita pero tampoco es no es nada imposible de resolver simplemente voy a resolver ese primer término de la raíz esto va a ser 0,06 más 0,4 más tau al cuadrado raíz de esto es el radio y ahí vamos a aplicar las definiciones que conocemos para calcular las tensiones principales porque acuérdense que lo que nos decía el ejercicio es que las tensiones principales deben ser menores a 0,8 entonces sigma 1 es oc más radio sigma 1 es igual a oc que vale 0,15 y para el radio tenemos una expresión de esta forma 0,06 más raíz de 0,04 perdón 0,4 no 0,04 más tau al cuadrado así esta es la expresión para sigma 1 que debe ser menor o igual a 0,8 para poder despejar esta incógnita tau y fíjense que esta es una ecuación con una zona incógnita acá tranquilamente ya podemos despejar el valor de tau puedo por ejemplo pasar este 0,15 al otro lado y me va a quedar 0,65 mayor o igual a raíz de 0,06 más 0,4 más tau al cuadrado elevo al cuadrado ambos miembros y tengo 0,42 menos 0,06 mayor o igual a 0,4 más tau al cuadrado esto me da 0,36 mayor o igual a 0,4 más tau al cuadrado puedo hacer una o dos cosas puedo desarrollar este 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 binomio que tengo acá o puedo aplicar raíz cuadrada a ambos a ambos términos ¿verdad? y como a nosotros nos interesa solamente la raíz positiva con eso va a ser suficiente también y vamos a tener 0,6 mayor o igual a 0,4 más tau si aplico raíz cuadrada a ambos términos y me va a salir tau menor o igual a 0,2 kilogramos por centímetro cuadrado y ya está ya tenemos un primer valor de tau como para que sigma 1 sea menor a 0,8 nos falta el otro pero nos falta controlar que sigma 3 también sea menor a 0,8 y vamos a hacer de la misma forma lo único que va a cambiar es este signo menos en nuestra nuestra fórmula ¿verdad? y obviamente este 0,8 va a ser va a ser negativo entonces sigma 3 es OC menos radio es 0,15 menos raíz de 0,06 más 0,4 más tau cuadrado y esto debe ser mayor o igual a menos 0,8 ¿verdad? ¿por qué mayor o igual? y porque tiene que ser 0,7 o 0,6 pero nunca puede ser más negativo que 0,8 entonces yo le pongo el negativo acá y por lo tanto escribo mayor o igual y vamos a despejar simplemente la misma forma como hicimos recién vamos a hacer menos 0,8 menos 0,15 avísenme si ven algún lugar donde me equivoco puede pasar sin ningún problema elevo al cuadrado ambos ambos términos esto me da 0,84 menor o igual a 0,4 más tau al cuadrado de vuelta aplico raíz cuadrada a ambos a ambos términos y me da 0,92 menor o igual a 0,4 más tau y de ahí tau mayor o igual a mayor o igual a 0,52 kilogramos por centímetro por centímetro cuadrado y fíjense que lo que a nosotros nos salió es es un rango ¿verdad? nos dice que para que sigma uno no supere 0,8 tau debe ser menor a 0,2 y para que sigma tres no supere menos 0,8 tau debe ser mayor o igual a 0,52 ya que hay un problema ¿verdad? para que uno se cumpla tau debe ser mayor a 0,52 y para que el otro se cumpla tau debe ser menor a 0,2 entonces por lo tanto no se pueden cumplir ambas condiciones porque cualquier si si cumplimos la primera condición incumplimos la segunda condición si cumplimos la segunda condición vamos a estar incumpliendo la primera condición y no vamos a lograr cumplir las dos al mismo tiempo ¿entendió esto? hay consultas y fíjense que este es un resultado totalmente distinto al que me salió acá al sumar directamente las tensiones principales probablemente haya sido cuando yo todavía no era muy experto en estas cosas y resolví sin pensar mucho ¿alguna consulta? Calvin si decime viste vos tenés tu eje x e y ¿verdad? y vos cuando girás vamos a decirle para llegar a tu sigma uno o sea x vos girás para llegar a sigma uno y es el que vos dibujás en tu medio vamos a decirle como cualquiera de los dos puede ser podés girar a partir del eje y o a partir del eje x realmente no importa lo que importa es que vos en el elemento después dibujes lo que lo que hayas considerado para para girar si o sea vamos a decirle a lo que llegaste si tu x llegaste a tu sigma uno es el que tenés que dibujar en tu ah así mismo así mismo o si x llevaste a sigma tres entonces en ese plano dibujas el sigma tres así es eso gracias dale de nada ninguna otra consulta que tengan yo tengo una pregunta no por este ejercicio si decime en los que están en el drive hay uno donde hay una variación de temperatura no sé si puedes plantear más o menos cómo se hace porque la verdad que no entendía si en no sabes en cuál en esta transformación de esfuerzos este problema es verdad o ah no no es este si ese es porque hay una variación de temperatura ah ya si si ya no me pareció este es un problema de resistencia de materiales dos porque fíjate que acá aparte de 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 haber momento flector en la no sé por qué está metido acá pero esto es un problema de resistencia de materiales dos porque aparte de haber momento flector también hay fuerza normal y cuando hay una combinación entre momento flector y fuerza normal de pasar a llamarse flexión simple se llama flexión compuesta porque lo que se da es que acá en la sección aparte de tener el diagrama sigma que calculas con este momento por iso inercia tenés también un sigma por la compresión axial que sigma igual a fuerza sobre área entonces la tensión en cualquier punto es realmente la suma entre ambas y se forma una ecuación como fuerza sobre área más momento por i sobre inercia que es la ecuación que acá en algún momento habrá usado no sé donde acá abajo seguramente hizo pero son conceptos de resistencia 2 así que este ejercicio no aplicaría resistencia 1 ah ya entonces creo que todo es porque la verdad que no entendí ninguno de ellos a ver un poco de este si este es lo mismo acá el esfuerzo cortante tau tiene una cierta excentricidad y genera algo similar a ver este este realmente no este es una solicitación combinada pero es momento flector normal y torsión son los tres efectos que estudiamos en resistencia material es uno y simplemente se hace una superposición lo que acá cuando ustedes den los problemas de solicitaciones combinadas probablemente entiendan un poquito mejor esto me imagino que no dieron todavía la unidad de solicitaciones combinadas creo que no porque es la última unidad que se da en esto así que este pdf en todo caso sería para un poco más más adelante ahí este problema lo puedes resolver sin mayores problemas y también estos otros problemas que están acá eventualmente si 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 querés lo puedes tratar como un problema de solicitaciones combinadas una solicitación de momento y una solicitación de normal combinadas y se da eso eventualmente podrían resolver pero no no por ahora creo no antes de dar la unidad de solicitaciones combinadas vale gracias ok de nada pero si este otro pdf vamos a ver un poco que hay acá esto si son problemas de resistencia 1 y ves acá ya ven que está el estado 1 2 y 3 y el estado 3 está está inclinado acá van a trabajar un poquito más estos todos son problemas de resistencia 1 ninguna otra consulta ok entonces de mi parte podemos dejar hasta acá la clase de hoy y nos vemos la próxima semana